hola amigos espero que estén muy bien el día de hoy tengo conmigo a la hidrolavadora marca karcher más económica actualmente teniendo un precio de tan sólo 2439 pesos o aproximadamente 122 dólares esta karcher es el modelo k1 en paquete especial car en este vídeo aprovecharé para hablarte de sus características armado y forma de uso al adquirir este paquete en la caja viene incluido la hidrolavadora karcher k1 la asa para poder cargar la máquina la pistola de inyección con su seguro dos lanzas de extensión una manguera de alta presión de tres metros de longitud un cepillo para lavado de automóviles una boquilla espumadora y un litro de detergente para lavado de auto esta hidrolavadora cuenta con una potencia en su motor de 1200 watts su presión es de 1450 psi la cual es suficiente para un uso doméstico tiene un peso de 4.8 kilogramos y una altura de 43 centímetros haciendo que sea una máquina compacta y fácil de transportar al ver la máquina de frente encontramos el asa para poder cargarla esta asa entra a presión también tenemos un interruptor de encendido con perilla y el conector para la salida del agua a alta presión de lado tenemos el cable de conexión eléctrica el cual mide seis metros de longitud también tenemos el sujetador para el mismo cable para poder enrollarlo en la parte de atrás tenemos el conector con su filtro para el ingreso del agua a un lado tenemos la manguera de succión de detergente que también tiene su filtro como es formado primero conectamos la manguera de alta presión enroscándola a la máquina después conectamos la toma de esta manguera a la pistola de inyección para esto retiramos el pin con ayuda de un desarmador ahora insertamos la manguera y colocamos nuevamente el pin luego colocamos la primera lanza insertando la presión y girando para asegurarla después colocamos la segunda lanza de la misma forma que colocamos la primera insertando la compresión y girando y así es como quedaría nuestra hidrolavadora ya con la manguera de presión pistola y lanzas instaladas ya que está armada nuestra hidrolavadora conectamos la máquina por medio de una manguera a la toma del agua abrimos la llave del agua y mantenemos presionado el gatillo de la pistola para ayudar a que salga todo el aire del equipo ya que el agua comienza a salir por la lanza podemos encender la hidrolavadora y comenzar a limpiar con ella y ¡Gracias! Existen dos formas para rociar el detergente. En los dos casos debemos de retirar la última lanza de extensión. La primera forma es sacando la mangrera de succión y sumergir en el detergente. Después, simplemente encendemos el equipo y al apretar el gatillo se inyectará el detergente con agua. Aquí te muestro el proceso y resultado. La otra forma es con la boquilla espumadora que incluye este equipo. Primero, agregamos un poco de detergente en la boquilla. La cerramos. Después, la insertamos en la lanza. Entra a presión y con un giro para asegurarla. Luego, encendemos la máquina e inyectamos. ¡Gracias! 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 Como puedes ver, con esta boquilla se genera mayor cantidad de espuma. Si queremos conectar el cepillo para tallar, al igual que con el accesorio espumador, solo lo insertamos a presión y giramos. Con este cepillo podremos tallar la carrocería de nuestro vehículo, ya que es de cerdas muy suaves. Además, al presionar el gatillo, sale agua ayudando a que el lavado sea más sencillo. ¡Gracias! 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 Ahora, te comentaré algunos cuidados que puedes seguir para mantener la hidrolavadora en un buen estado. Después de usar el detergente, es recomendable sustituirlo por agua limpia e inyectar para limpiar el sistema interno. Tratar de mantener los filtros de ingreso del agua y del detergente siempre limpios. Al terminar de usar la hidrolavadora y desconectarla del agua, es recomendable seguir presionando el gatillo para liberar la presión acumulada. Al ser un equipo de uso doméstico, su trabajo no puede ser tan largo en tiempo, por lo que lo mejor es no sobrecalentar el equipo. Se recomienda un uso de 15 o 20 minutos de forma continua por 5 o 10 minutos de descanso. Y bueno, por mi parte es todo. Si te interesa adquirir esta hidrolavadora en este paquete, en la caja de descripción te comparto el link donde puedes comprarla. Te invito a que le des me gusta a este video y que te suscribas a mi canal. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Gracias! Gracias.